Hola, buenas tuitas, ¿cómo estáis? Espero que de lujo, pues mira, vamos a limpiar debajo del sofá, ¿vale? Que era lo que me faltaba el otro día, porque el otro día no pude hacerlo, porque se me hacía tarde, 3 y 4, tal. ¿Qué vamos a limpiar ahora, vale? Y ya que vamos a limpiar debajo del sofá, pues ya nos llevamos todo y limpiamos todo el salón. Lo que voy a hacer es que voy a darle primero por aquí. Después echo la mesa para acá y ya echamos para traer el sofá y tu rollo, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar. Que no tenga muchas pelusas, ¿verdad? Muchas pelusas no tendrán. Me voy a poner así para miraros, porque si no de la otra forma os estoy dando las palas, ¿sabes? Mira, ve, y ahora echo la mesa para atrás. Y así puedo arreglar y limpiar más cómodo por aquí, ¿sabes? Así. Tenía la música puesta Por eso sale ahí ¿Lo veis? Un simbolito Porque he cortado La he cortado Porque si no, no puedo Me gusta poner la música Porque primero que me gusta la música Mientras limpio y eso Me gusta tener la música Mira, tengo un cambio Que eso, que primero Que cuando hago las tareas de la casa Me gusta tener la música puesta Y segundo Que ahora yo pongo muchas veces la música Otro cambio Que ahora pongo mucho la música Porque quiero que escuche la música Mi niña Que por cierto Se mueve ahora Que se mueve Tengo que ir a la ecografía De las 32 semanas Cuando vaya Pues ya os cuenta A ver que tal ha ido Y todo eso ¿Vale? Bueno, voy a echar esto para atrás El sofadito Que mi marido En verdad No quiere que lo haga yo sola Que mueva el sofá yo sola Porque dice que pesa mucho Pero a ver ¿Qué hago? No lo voy a mover No voy a limpiar por debajo A ver ¿Qué hago? Lo muevo con cuidadito Y ya está Mi marido Es que está muy pendiente de mí ¿Sabes? Se me ve ahora He movido la cámara Porque es que no se estaba bien Bueno Pues vamos a darle por aquí Ahí Vamos a darle por debajo En el sofá Que mira No hay la peronista Espera Mira, ya está hecho Con mi vida Así No hay Bien No hay la perna No está sucia A ver No hay No hay Bueno Pues vamos a pasar Las freonas Por cierto A ver si Cojo un poquito De pintura Y le doy ahí Le doy a todo esto Porque está negro Ahí abajo Es del sofá De rosalde Y aquí arriba Pues no sé Se le ha de poner A mano O algo Y está sucia A ver si tengo ahí Un poquito de pintura Voy a mirar Y si tengo pintura Y le doy ya De camino Bueno Pues mira Aquí tengo esto Vale Tengo Tenía un bote Porque nosotros Siempre que pintamos Le dejamos un bote entero De la misma pintura Para lo que pueda pasar Sabes Si hay un esconchamiento Si se pone sucio Lo que sea ¿Sabes? Entonces Pues nada Aquí lo tenía Guardado Así que Vamos Vamos el mío He cogido He cogido este Callarro Que es de la cocina Pero bueno Lo tiraré Ya está Porque no tenía Otro callar Ojo Que fuerte Está listo No hay Mira a ver Y lo que voy a hacer Es que no voy a arrimar El sofá Para acá ¿Sabes? Lo dejaré por la mitad Pues mira Ahora que estoy pintando Queremos pintar La habitación De la niña La queremos pintar Ahí vamos a pintar Este fin de semana Lo que pasa Que al final Mi marido No ha podido Porque tenía Que arreglar Un Una azotea Así que no ha podido A ver Si este Este fin de semana Que entra A ver si podemos pintarla Nada Si la pintamos Os enseñaré Os enseñaré El resultado ¿Vale? Espérate que están llamando Ojo 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 Depende Ojo 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 De la niña Pues esto yo creo que ya está. Lo que voy a hacer es que voy a mirar a ver si hay más descontrones por ahí y ya aprovecho y le doy a todo. Bueno, voy a ir mirando por ahí a ver si hay descontrones y ahora vengo, ¿vale? Venga. Bueno, pues nada, pues ya le he dado a todo lo que yo he visto por ahí, así manchitas y eso. Y nada, y a limpiar lo que haré es que no moveré el sofá hasta ahí, lo dejaré a la mitad más o menos. Vamos a ver después de que se seque. O podía ver, le era por aquí también. Pero bueno, ya no lo había dado. No se nota mucho. Le voy a echar este fregazuelo. No se nota mucho. Que huele súper bien también. Se lo voy a echar entero. Así me lo quito ya de encima porque no me gusta mucho. Huele muy bien, pero hace muy poca espuma, no me gusta mucho. Bueno, pues nada, pues vamos a limpiar por aquí, ¿no? Vamos al lío, ahora sí que os voy a dar las pardas, voy a poner para allá un poquillo la cámara. Bueno, pues vamos a limpiar por aquí, voy a abrir la ventana para que se seque. Que eso, que si pintamos este fin de semana la habitación, pues ya os la enseño, ¿vale? Lo que sí queremos abrir en estos días es el carro y la minicuna para dejarla ya montar. Si la montamos, pues ya os lo enseñaré. ¿Vale? Huele muy bien el fregar suelo, lo que pasa es que... ¿Ve? Ahora sí hace espuma porque le he echado lo que habéis visto, todo lo que me quedaba. Y hace espuma, pero es que como yo he hecho un chorrencito, no hace nada de espuma, nada, nada. Y yo soy maniática de espuma. ¿Vale? 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 Y en un tratado y también. Gracias. Bueno, por termino de limpiar hecho, ¿vale? Este trocito y esperamos que se seque. Cuando esté seco, echamos la mesa para acá y subimos un poco el sofá y limpiamos por detrás del sofá, ¿vale? Venga. Bueno, pues mira, ya está sequito, así que vamos a empezar a ordenar la cosa. Y voy a ir, voy a subir el sofá y voy a subir el sofá pero lo dejaré por la mitad más o menos, para que no rosase en la pintura. Aunque ya ni se nota, ya se está quedando sequito. Bueno, vamos a subir el sofá para arriba. Me tengo que dar así porque si no, no puedo. Hoy tengo que limpiar los crisales. No. ¡Veo! ¡Veo! ¡Veo, boyacha! Ahí voy a dejar el sofá Ahora voy a iniciar esta parte de aquí Que es la que falta, esta de aquí Y nada Y eso es lo que estaba diciendo Y yo mamá tenía hecho listo Y lo que estaba diciendo De que tengo que limpiar las ventanas Porque las ventanas y los polletes Porque llovió el otro día Y llovió barro Y se me ha puesto las ventanas Tenía las ventanas abiertas Y se me ha puesto las ventanas Llenas de mijitas, de gollerones Y el pollete Lleno de suciedad, de barro Así que lo tengo que limpiar No sé si limpiarlo ahora cuando se seque O limpiarlo yo mañana ¿Qué hacemos? No sé Bueno Yo me voy a limpiar esto Que es lo que me importa Yo me voy a limpiar esto pues mira, yo estoy pensando y al final vamos a esperar que se seque y cuando se seque vamos a limpiar los cristales y los bulletes, ¿vale? ya que estoy, los voy a limpiar venga, pues termino de limpiada del salón esperamos que se seque y nos ponemos a limpiar los cristales y los bulletes, ¿vale? bueno, pues ahora ven bueno, pues nada voy a bajar un poquito la ventana ahí ya está todo el salón listo está limpito lo que he hecho que no lo tenía pensado pero al final me he puesto y he limpiado toda la casa y estoy descalza porque como la zapatilla está ahí que yo le doy a la suela se está secando y al final le he dado a toda la casa bueno, pues mira lo que voy a hacer es que como los cristales están limpitos porque los limpie hace poco la parte de arriba está limpita lo que lo que es la parte de abajo de las mijitas ¿sabe? y el pollete así que lo que voy a hacer es que no voy a quitar los cristales mira voy a utilizar algo hecho de limpieza y le voy dando así así en vez y ahora un poquito el secrita así lo hago así y le doy así y ahora el otro cristal también lo mismo y ahora vuelve a ir a dar con un papel seco y se queda estupendo claro es que para que voy a quitar el cristalito para limpiarlo si es que está lo de arriba está limpito ¿qué? pues estupendo le voy a dar al otro el seco y ahora le doy al pollete diré que porque le doy con la presión la cerra que si no es más cómodo darle con la presión abierta pues sí puede pero no quiero que se vea todo lo de fuera ¿sabes? todo lo de la calle así que prefiero darle así pues mira pues ya están los cristales limpitos y ahora el pollete que también le voy a dar con alcohol y con el papere y y Voy a hacer la ventana limpia. Mi pollo está limpio. Ahora me voy con la otra ventana y ya está. Y termino de limpiar. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, un like, coméntame y comparte el vídeo. Y si no estás suscrito, te animo a que lo hagas y que no se te olvide darle a la campanita. Todo esto que estoy diciendo es gratis. Nada más que tienes que invertir un minuto de tu tiempo y me ayuda un montón. ¿Vale? Y si ves los anuncios ya, ni te digo todo lo que me ayude. Bueno, pues nada. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!